Por esta información y esperemos que las autoridades, la fiscalía en este caso, pues tome las acciones de la manera más célere, ¿no? Debido a la indignación y el dolor que está sintiendo la familia. Y nuevamente, hay que tener muchísimo cuidado, falta mucha educación, sobre todo vial, ¿no? De cómo conducirnos en las calles. Y esto va no solo para los conductores de buses, de combis, también para los conductores privados, ¿no? Aquella persona que sale con su carro, con su vehículo, tener mucho cuidado. A veces pensamos, ¿no? Que somos dueños de las pistas, no nos importa nada, no nos importan los peatones, no nos importan los ciclistas. Y hay que entender, debido a la pandemia, una noticia positiva, un impacto positivo, es que más gente está usando la bicicleta, está usando el scooter para movilizarse, para evitar usar el transporte público, para evitar contagiarse. Hay que adaptarnos a esa nueva normalidad. Pero vamos a cambiar de tema, vamos a un tema económico de impacto mundial, que puede tener también, señor, señora, impacto directo, si es que ya no lo tiene en sus bolsillos. Nos referimos a la llamada crisis de los contenedores. Es una crisis mundial de los contenedores. ¿Qué significa esto y cómo impacta mi bolsillo? Lo vamos a conversar en este momento con Carlos Posada, ex viceministro de Comercio Exterior y director institucional de la Cámara de Comercio de Lima. ¿Cómo estás, señor Posada? Muy buenas tardes. Encantado nuevamente de estar en tu programa. Buenas tardes. Saludos a todos sus televidentes. Muchas gracias. En principio, y de la manera más didáctica, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la crisis de los contenedores? A ver, cuando hablamos de la crisis de los contenedores, estamos entendiendo tres aspectos principalmente. Por un lado, escasez de equipos, es decir, escasez de los propios contenedores o las cajas, como les dicen usualmente. La capacidad casi a tope de los terminales de exportación o importación, sobre todo en el continente asiático. Y por otro lado, como es usual, a través de los años, estamos entrando en una temporada que está caracterizada por mayores envíos a raíz de las fiestas de fin de año. Entonces, se nos han juntado tres elementos que cuando uno de ellos o dos de ellos entran en situación crítica, empezamos a tener sobreestadías, demoras en llegada, demoras en salida. Y estas demoras, como el tiempo vale dinero, lamentablemente, ese dinero que genera la demora, entonces se traduce a un incremento de los flepes. Es decir, el contrato es lo que le cobran, por ejemplo, en el caso del peruano, a los importadores o exportadores por mover sus mercancías desde el Perú hacia el exterior o desde el exterior hasta el Perú. Y ese costo lo trasladan evidentemente al mercado. Así es. Vamos a analizar el impacto, pero primero, a ver, para tratar de desarrollar esos tres puntos. El último de ellos, el que tiene que ver con la temporada, es, digamos, bastante entendible, ¿no? Diciembre, todo el mundo empieza a importar productos para las fiestas de fin de año. Pero en el caso de los dos primeros, que tiene que ver con la escasez de los contenedores en sí, ¿no? De estas cajas de metal que se usan para transportar los productos y los problemas que hay en los puertos asiáticos, ¿a qué se deben esos factores? Hubo, evidentemente, Omar, una demora y una paralización. Eso tenemos que dejarlo en claro, a raíz de las medidas del COVID que venimos sufriendo desde inicios o prácticamente mediados del año pasado. Cuando una cadena de logística, Omar, se corta, al momento de reactivarse, se genera un embalse. ¿Qué quiere decir eso? Como fue en el caso peruano, cierro actividades. Una serie de sectores de la economía nacional no funcionan. Están cerrados, prohibidos. No se puede hacer esa actividad. Esa cadena logística, por decirlo de alguna manera, ha bajado su demanda o ha bajado también su oferta. Por lo tanto, no se mueve ni nacional ni internacionalmente. Pero el día que se vuelve a abrir la economía, empieza a haber una demanda por mover esta mercadería. Ya sea porque estoy trayendo insumos, porque estoy trayendo productos finales o porque estoy notando ya que en los mercados de destino se ha vuelto a abrir ese consumo. Esta gran demanda, y al haber estado lamentablemente cerrados, inclusive por olas, porque recordarás tú, Omar, que se cerró primero China, se cerró el Asia, estábamos por Europa, Estados Unidos, Norteamérica y Sudamérica. Esto genera un corte en la logística que a la hora que se reactivan las demandas, lo que nos falta en pocas palabras es el paso a mover la carga por vista marítima. Hay 100 personas, pero hay 50 contenedores. ¿Por qué? Porque estos contenedores en su momento se quedaron en China porque cerraron los puertos de China o porque cerraron los puertos de Europa y yo, exportador peruano de algún producto de agroexportación, textiles, confecciones o lo que sea, tengo poca oferta de contenedores en mi país de salida. Y terminamos ahí con el aspecto ya externo para entrar al terreno interno, pero ¿cuánto se ha incrementado el costo de exportar o el costo del flete en este caso? ¿Cuánto costaba antes de la pandemia? ¿Cuánto cuesta hoy en día? Hoy día hemos llegado a un incremento que podríamos decir ha superado a veces 10 veces el costo inicial que teníamos prepandemia. ¿Qué quiere decir? Si antes me costaba exportar mil dólares, pagar por el contenedor mil dólares, ahora me está costando diez mil dólares. Y no es exclusivo del Perú, ojo. Ese es un tema mundial. Si vemos, por ejemplo, los fletes, ¿cuánto cuesta hoy día un contenedor? Desde Asia, del puerto de Yantian, del puerto de Shanghai, hacia el puerto de Nueva York, ¿cómo estar hablando que un contenedor cuesta casi diecisiete mil a veinte mil dólares? Estos eran montos que eran impensables antes de la pandemia. Entonces, ese incremento se lo estamos trasladando y multiplica lo más por la cantidad de mercancías, porque no se olviden que las mercancías por vía marítima representan casi el ochenta y cinco por ciento del movimiento mundial de carga. Y en el Perú, en el Perú en concreto, ¿qué productos se están viendo afectados o se van a ver afectados debido a esta crisis de los contenedores? En el caso de las exportaciones, por supuesto, las agroexportaciones son unas de ellas. Exportamos bastante agroexportación por vía marítima también. Por supuesto, los productos relacionados al sector textil, confecciones y manufacturas, todo lo que son cajas, embalajes, vestimenta, polos, t-shirts, a mercados como Estados Unidos y Europa. Y en adición a eso, los productos de consumo, ya sean insumos de la producción nacional o productos finales. Vamos a insumos básicos, el trigo, la cebada, productos que tienen que ver con panadería, el aceite de sollo en bruto, que llega directamente para ser refinado y podamos tener en las mesas de las familias la botella de aceite. Es decir, señor Posada... Todos estos insumos los importamos. Es decir, ya en este momento, con productos muy reconocidos en la canasta básica, el precio del pollo, el pollo, perdón, que usa el maíz amarillo duro que se importa. El maíz amarillo duro que viene importado de terceros países. El pan, que usa el trigo, que se importa. El aceite, que usa la soya, que también se importa. Solo por decir tres que son sumamente básicos. Estos tres productos, ¿ya se están viendo afectados por esta crisis en sus precios o vamos a ver un incremento de precios más adelante producto de esta crisis? Nosotros esperamos que, a medida que pase el tiempo, la logística se regularice. A medida que va pasando el tiempo, en teoría deberíamos tener una regularización del flujo de contenedores y deberíamos tener una tendencia a que los fletes bajen. Lamentablemente, en el corto plazo, y no es una situación de Perú, vuelvo a decir, no se visualiza una bajada en los siguientes meses, lamentablemente. Wow. Y a ver, con esto termino, para saber sus expectativas, el doctor Velarde, presidente del BCR, decía el día viernes que esperaba que, a partir de noviembre, ya el tema de los precios se comience a estabilizar. Desde la Cámara de Comercio de Lima, ¿no ven la misma situación? Nosotros creemos que una baja importante en los productos que tienen importación de insumos no se va a dar en el corto plazo. Lamentablemente porque son factores que el Perú no tiene cómo dominar directamente. Son factores exógenos y que, lamentablemente, estamos, de alguna manera, condicionados a ver qué pasa a nivel internacional. Entonces, en tanto tengamos control de algunos factores nacionales, estoy de acuerdo con el señor Velarde. Hay una serie de acciones que podemos hacer que pueden mitigar o, en cierto punto, bajar el impacto de esta crisis que está generando la materia logística a nivel internacional. Pero, vuelvo a decirte, como lo mencioné al inicio del programa, de mi intervención, hay tres factores. Hay un tema de poca oferta, hay turización en los puertos y hay una ola en el momento, en el momento de la situación de la agricultura que demanda mucho. Muchísimas gracias. Bastante claro, como siempre, Carlos Posada, ex viceministro de Comercio Exterior y director institucional de la Cámara de Comercio de Lima. Son las 2 y 46. Vamos a escuchar a los anunciantes y venimos todavía con más. Más aquí en la Rotativa del Aire de RPP.